Nunca seguimos, queridos. ¿Quieres seguir con eso o con otros? Dale. ¿Quieres seguir con eso? De la adolescencia, a tentarme el amor, a probar su dulzor y en su fuego quemar mi inocencia. Cuando te conocí, de tus besos bebí con vemencia el sabor de la vida. Pues tu boca sensual era un dulce panal, empapada de mieles de amor y pasión. ¿Cómo pude, no sé, vencer la timidez, compañera leal de esos años? Lo cierto es que te amé y a tu morena piel la cubrí de caricias temblando. Del lejano azar de tu tierra natal, aromado tenías el pelo. Qué divina mujer, si aún me cuesta creer que en mis manos yo tuve ese sol. El ceibal en flor, su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundó en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. La ilusión de ayer que lo diera hoy, por verte otra vez, corazón. Eras una revolta anunciando el albor y lo hermoso volcado a un poema. Eras esa canción que llega al corazón y se hace raíz en las venas. Mucho tiempo pasó, el otoño llegó, pero aún vivo la primavera. De ese sueño de amor que duró cual la flor y hoy retoña en mi ocasión. El ceibal en flor, su sangre te dio, niña provinciana. El ardiente sol se fundió en tu piel y yo lo besé. Me sentí morir al verte partir, llevándote mi alma. La ilusión de ayer que lo diera hoy, por verte otra vez. La ilusión de ayer que lo diera hoy, por volverte a ver. La ilusión de ayer que lo diera hoy, por verte otra vez. La ilusión de ayer que lo diera hoy, por verte otra vez.